Pone en tu mente a la persona que amas, porque por medio de esta oración desesperarás su pensamiento y harás que regrese a tu vida dándote amor cuanto antes. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. Santa Bárbara, Reina de los Cielos, tú, que eres una guerrera del amor, me acerco a ti humildemente y con la fe puesta en ti, para que me brindes tranquilidad y paz y sanes mis heridas. Quiero que pongas a la persona que amo a mis pies. Quiero que mi ser amado esté en mi vida, completamente dispuesto a amarme y a darme todo el amor que tiene en su interior. Intercede por mí para saciar mi sed de amor. Quiero tener una relación sentimental duradera y verdadera. Quiero no sentir miedo a un engaño o una traición. Sé que tú me puedes ayudar a sentir esa seguridad de que mi ser amado no me faltará. Pues tú pondrás en su mente y en su corazón mi imagen, para que de esa manera no pueda mirar a nadie más, ni entregar su amor a otra persona que no sea a mí. Que me dé el respeto que me merezco y que me dé el lugar en su vida por el cual siempre he luchado. Ayúdame a que, dirás el nombre, de tu ser amado, mire hacia mis ojos con una mirada de amor. Que su pensamiento y su tiempo sean sólo míos y que desee a cada instante estar junto a mí. Quiero entrar en sus pensamientos y tocar sus fibras. Quiero que me ame y que este amor sea tan fuerte que no lo pueda controlar y que quiera entregarme constantemente lo mejor de sí. Que sienta esa felicidad indescriptible al verme. Que me abrace, que me bese, que me acaricie con la mayor pasión y con la mayor entrega. Que todo el tiempo desee estar a mi lado. Que suplique por mi amor y que cumpla mis peticiones al pie de la letra. Que siempre que estemos separados, anhele verme, anhele hablar conmigo. Que cuando escuche mi voz o cuando vea mi rostro, despierte en su vida un sentimiento poderoso y grande, que diariamente sea más fuerte y que al estar juntos se construya un vínculo que no sea fácil de destruir. Para que nos convertamos en una pareja que se confía a todo y que necesitemos ayudarnos el uno al otro para que nuestra vida sea más feliz. Te pido, poderosa Santa Bárbara, que no le sea fácil alejarse de mí ni apartarse de mi lado un solo segundo. Pues cuando lo haga, sentirá una soledad tenebrosa y tendrá miedo de no volverme a ver o de no volver a sentir mi cuerpo cerca al suyo. Ya que solo por mí siente cariño, amor y pasión. Que nadie más pueda despertar en su ser un sentimiento de amor como el que yo despierto en su corazón. Que no vea a nadie más con ojos de amor y que no encuentre belleza en otras personas más que en mí. Que vende sus ojos a cualquier encanto o tentación. Que no pueda estar con otra persona por más de cinco minutos, ya que sentirá incomodidad y necesitará venir a verme y hablar conmigo para poder sentir paz y tranquilidad. Que mi voz sea una dulce melodía en sus días. Y que solo yo pueda apartarle de aquellas tristezas o de aquellos malos días que puedan pasar por sus actividades laborales o familiares. Que encuentre en mí un refugio. Que me extrañe y que hable de mí en todas partes. Que le cuente a todos sus amigos y familiares que tiene una persona encantadora a su lado. Que me luzca en todas partes y que me presente ante los demás con orgullo. Para que así se den cuenta de que nuestro amor es fuerte. Dirás el nombre de tu ser amado. En este momento me encuentro pensando en ti. Y por medio de la telepatía te invoco para que también pienses en mí. Para que sientas el deseo y la necesidad de venir a verme. De buscarme. De hablarme. De llamarme en cualquier instante. Tu mayor felicidad será estar a mi lado. Hablar conmigo. Compartir tus experiencias junto a mí. Pues soy la persona que le brindará gracia a tu vida. Y seré aquel ser por el cual lucharás diariamente. Nunca podrás quitarte de tu mente mi imagen. Porque con mi imagen siempre presente eres feliz. Será imposible para ti estar lejos de mí. Pues soy la fuente de tu felicidad. Y la luz de tu vida. Así mismo quiero que tú seas mi felicidad. Y seas la fuente que me inspire cada día. Que podamos lograr todo lo que deseamos juntos. Y que construyamos un lugar en el cual nuestro amor sea el protagonista. Pongo toda mi fe y mi concentración en esta oración. Porque sé que puedo lograr lo que deseo con la ayuda tuya, Santa Bárbara bendita. Sé que con tus poderes y con tu fuerza puedo lograr que mi ser amado me dé lo que yo desee. Por siempre y para siempre. Y sintiendo una necesidad insaciable e indescriptible por mi amor. Me amará por la eternidad. Y yo seré la persona que pinta sus días con los colores más hermosos. Y el ser que más amará sobre la faz de la tierra. Ahora te hablo a ti. Ángel Jajasiá, te agradezco por escuchar mi petición. Y te imploro para que me ayudes a entrar en el pensamiento de mi ser amado y desesperarlo. Te pido y te suplico que los pensamientos de mi ser amado sean fijados y destinados solo para mí. Y que por tu poder mi ser amado sea aprisionado con cadenas de amor. Para que donde quiera que esté piense en mí. Ayúdame a dominar y a intranquilizar el pensamiento de mi ser amado. Que en él solo me encuentre yo. Que su juicio dependa de lo que yo le ordene. Y que su voluntad esté inclinada a mis peticiones. Concédeme el dominio de mi ser especial. Dame el poder de desesperarlo si no tiene mi presencia cerca. Que no pueda estar tranquilo. Que no pueda comer ni beber. Si no está pensando en mí. Quiero que llegue completamente rendido a mis pies. Que se interese por mi actuar. Y que desee todo el tiempo verme. Que mi sexo lo atraiga. Y que me ofrezca el suyo completamente deseoso. Que se sienta completo a mi lado. Y que no se pueda alejar una vez esté cerca de mí. Que me pida permanecer el resto de sus días junto a él. Pues sin mí no sentirá paz ni tranquilidad. Ni podrá estar feliz. Que alabe mis besos y mis caricias. Hasta suplicar por mi amor. Que sea manso. Para que así yo pueda adueñarme de su mente y de su corazón. Ven a mí. Dirás el nombre de tu ser amado. Me perteneces. Tus pensamientos son míos. Y te desesperarás si no me tienes en ellos. No podrás estar tranquilo. Pues desearás que domine tu cuerpo y tu alma. No podrás mirar a nadie más que a mí. Y tu cariño solo será para mí. Mi presencia te hará falta dondequiera que estés. Y no podrás estar tranquilo hasta que me veas. Sentirás miedo de perderme. Por eso no querrás alejarte de mí. Para que yo comparta toda mi felicidad contigo. Y no con alguien más. Pues si me voy de tu lado. Desvivirás. Poderoso ángel. Aleja a las personas que quieren que mi ser amado no esté junto a mí. Pon en nuestro camino a todas aquellas personas que les alegra vernos felices. Y que nos ayudan a que nuestra relación y a que nuestro amor sea fuerte y que estemos juntos. Ayúdame a estar en su pensamiento y a que todas estas personas trabajen en mi favor y le mencione mi nombre en todo momento. Para que le sea imposible sacarme de su corazón y de su mente. Ángel Jajasia. Quiero dominar a mi ser amado. Quiero que llegue completamente arrepentido y arrodillado ante mí. Manso como el cordero. Dominado en cuerpo, pensamiento y voluntad. Para que mi presencia le atraiga. Y mi mirada lo sugestione. Que mis acciones le hagan feliz. Y que mi voz lo domine. Que cuando mire mis ojos quede ciego completamente a mi voluntad. Y que todo lo que quiera hacer lo consulte conmigo. Que cuente con mi visto bueno para actuar. Que me entregue todo su amor y su respeto. Que su atención sea solo mía. Que sueñe conmigo y al despertar quiera venir a cumplir sus sueños a mi lado. Que no pueda desear a nadie más. Y que en su mente no pase el nombre de otra persona que no sea el mío. Que olvide a sus amores pasados. Y se entregue de cuerpo, mente, alma y corazón a una relación conmigo. Ángel Jajasia. Confío en tu poder. Y sé que me puedes ayudar. Pues tú estás en el cielo y yo en la tierra. Y tú tienes ojos sobre mis acciones. Y sobre las de mi ser amado. Por eso, con tu ayuda lograré que mi ser especial quiera tener una relación las entera conmigo. Que se entregue de cuerpo y alma a mí. Que no me pueda sacar de su pensamiento. Y que se desespere si no me tiene cerca. Te pido por tus grandiosos poderes. Que mi petición se cumpla rápidamente. Que nadie llegue a su vida antes. Para que pueda venir a mí. Que toque mi puerta. Todas aquellas virtudes que ha deseado siempre tener en su pareja. Llévame al potencial necesario. Para que mi ser amado. Para que mi ser amado me vea como su gran amor. Para que así no me pueda sacar de su pensamiento. Ni durante el día. Ni durante la noche. Que cuando duerma, su mente se llene de mis recuerdos. Y que se despierte con el deseo de estar junto a mí. De compartir su día conmigo. Y de pasar momentos maravillosos a mi lado. Sé que me puedes ayudar. Y por eso confío ciegamente en ti. Por los magníficos poderes de San Cipriano. Por mi alma dispuesta y entregada completamente a ti, bendito San Cipriano. Te pido que desde este momento me unas en el pensamiento de. Dirás el nombre de tu ser amado. Declaro que esta persona regrese a mí. Regrese con amor y arrepentimiento de haberse marchado. Que tenga la necesidad de verme. La necesidad de estar conmigo. De tener mi cuerpo a su disposición. Quiero que me busque. Quiero que me llame. Quiero que me bese y me diga que soy el amor de su vida. Que sin mí no puede construir su vida. Que sin mí, su vida no tiene sentido. Acudo a ti, bellísimo San Cipriano. Ya que eres el santo más poderoso para solucionar estas situaciones. Tu misión es ayudar a las almas enamoradas. Y tú sabes que lo estoy. Y deseo firmemente que... Dirás el nombre de tu ser amado. Regrese a mi lado. Necesite de mí. Sea adicto a mí. Que me extrañe. Que se desespere si no estoy a su lado. Mensajero divino del amor. Haz que me quiera ver. Haz que regrese con arrepentimiento. Doblegado a mí. Haz que los recuerdos y momentos bonitos que vivimos juntos nos salgan de su cabeza y desea revivirlos nuevamente. Haz que desde este mismo instante me empiece a pensar de una forma que nunca jamás había pensado a alguien. Recuérdale todas las mañanas la persona tan única, tan sincera que soy yo. Que solo yo dirás tu nombre. Puedo complacerle en sus deseos amorosos. Puedo brindarle los momentos especiales que merece y mucho más. Bendito San Cipriano, aviva la llama del amor en nuestros corazones, para que nuestro amor sea sincero, puro y en paz. Te suplico que desvanezcas de inmediato cualquier rencor, cualquier problema que no le deje regresar a mí. Te pido que me adueñes completamente de su corazón y su alma, porque yo sé el valor que tienen. Ayúdame a que, dirás el nombre, de tu ser amado, extrañe mi compañía, extrañe mi cuerpo, mi placer. Te pido que alivies su corazón de cualquier rencor, de cualquier orgullo que se interponga en su pensamiento. Haz que anhele reconstruir nuestra relación. Concédeme la dicha de amarle y que me ame nuevamente. Que me ame con un amor encendido, con un amor eterno. Dame la fortaleza para permanecer fuerte y con confianza en ti, porque sé que con esta oración milagrosa harás que, dirás el nombre de tu ser amado, vuelva a mí, con amor, arrepentimiento y deseándome locamente, único y magnífico San Ciprián. Te pido que elimines de una vez cualquier persona que quiera o esté en su vida. Haz que le coja fastidio, rencor y la olvide rápidamente. Tú, San Cipriano, eres quien me puede ayudar de forma instantánea con esta plegaria que necesito. Sabes que mi amor es sincero. Sabes que necesito que esté conmigo. Necesito que vuelva suplicando mi amor. Suplicando que vuelva a su lado, que reconstruyamos nuestra vida, nuestra relación. Necesito verle pidiéndome perdón, lleno de súplicas, con lágrimas en sus ojos y desespero en su corazón por mi amor. Por la necesidad de tenerme en su vida. De ser quien guía sus pasos, la luz de sus ojos. Quiero que su amor por mí aumente de una forma absurda. De una forma que sólo pase conmigo. Haz que, dirás el nombre, de tu ser amado, quiera tocarme con amor, quiera abrazarme, besarme, protegerme, amarme las 24 horas de todos sus días. Haciendo así, que cada día me ame más y que sienta placer por oír mi voz. San Cipriano, te ruego, haz que mi amado sienta por mí un deseo fuera de lo normal, como nunca sintió por otra persona y nunca sentirá. Te pido, San Cipriano, que esta persona sólo haya placer conmigo. Que sienta deseo sólo por mí. Que su cuerpo a mí me pertenezca. Que sólo tenga paz si está conmigo. Que sólo sienta felicidad infinita si me tiene a su lado. Te pido, San Cipriano, que trabajes a mi favor. Que me escuches. Que ilumines nuestro camino de una forma estupenda. Para que así nos podamos encontrar de una manera inolvidable. Oh, San Cipriano, dueño de mi corazón, dueño de mis sentimientos. Eres tú el que traerá de nuevo a mi pareja. Lo traerás de vuelta, rogando por mi amor. Rogando estar conmigo. Rogando mis besos, mis abrazos. Te encomiendo hoy por, dirás el nombre de tu ser amado. Que vuelva. Que regrese lo más rápido posible. Y como yo quiero. Pidiéndome perdón. Diciendo que soy completamente su felicidad. Que soy la persona que le llena. Que le complace y le hace sentir feliz. Que ninguna persona le hace sentir especial como yo. Que ninguna persona le da la felicidad tan inmensa que yo le doy. Te pido, San Cipriano, que no se canse de luchar por mí. Que quiera hacer una vida conmigo. Quiera tener una familia unida, sin ninguna dificultad. Oh, bendito seas, San Cipriano. Abro mis brazos y mi corazón para recibir todo el amor de, Que, dirás el nombre de tu ser amado. Todo lo hermoso que tenga para brindarme. Te pido, que elimines cualquier obstáculo que se nos presente. Elimina cualquier persona que tenga malas intenciones hacia nosotros dos. Danos la sabiduría suficiente para poder realizar las cosas muy bien como pareja. Ayúdame a que cada día, al despertar, su primer pensamiento sea yo. En sus sueños, esté yo. Que en cualquier momento, sienta mi aroma. Sienta la necesidad de hablar y decirme que me ama. Concédeme el don para unirle completamente a mí. Que lo único que quiera es estar conmigo, vivir conmigo, disfrutar conmigo, hacer nuevos proyectos con mi compañía. Haz que sus impulsos le traigan a mi lado y hagan que me busque, que me ruegue. Haz que llore si no habla conmigo. Haz que se sienta triste por haber tomado esa decisión y tráele de inmediato. Enternécelo completamente de mí. Haz que muera de amor por mí. Que cada día me vea mejor, como la fortuna más grande de la vida. Como lo que siempre quiso lograr y lo que jamás quiere perder. Necesito que se arrepienta completamente de estar lejos de mí. Que me diga llorando que soy lo más dulce de su vida. La persona que le brinda mucha alegría a todos sus días. Te suplico, San Cipriano, que me des la dicha de tener a mi ser amado totalmente a mi lado. Suplicándome y repitiéndome que me ama. Que quiere todo, absolutamente todo, pero conmigo. Que tiene la disposición para enamorarme cada día más. Que no deja de ver mi imagen todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. Escúchame, San Cipriano, y cúmpleme este deseo tan anhelado. Porque con tu gran poder, todo es posible. Realiza esta poderosa oración durante nueve días consecutivos con toda tu fe. Y hazla junto a esta grandiosa oración para que quien deseas arda en pasión por ti.